El 21 de abril del 2019, domingo de Pascua, tres iglesias en Sri Lanka y tres hoteles de lujo en la capital comercial, Colombo, fueron blancos de una serie de atentados suicidas terroristas islámicos. Un total de 267 personas fueron asesinadas, incluidas al menos 45 extranjeros, tres policías y al menos 500 heridos. Los atentados con bombas en las iglesias se llevaron a cabo durante los servicios de Pascua en Negombo, Vaticaloa y Colombo. Cabe recordar que Isis, Hezbollah o Hamas consideran al cristianismo como una religión falsa que ha insultado al islam. Según funcionarios del gobierno de Sri Lanka, los ocho atacantes suicidas eran ciudadanos locales asociados a fuerzas allegadas a Isis. Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de Isis, elogió a los atacantes durante un video de 18 minutos. Abu Bakr al-Baghdadi